Memes. Un meme es la palabra usada para definir conceptos que se difunden por internet. Puede ser un video, imagen, página web, hashtag o simplemente una palabra o frase. Y puede propagarse de manera viral de persona a persona, a través de redes sociales, blogs, por correo electrónico u otros comportamientos basados en servicios web. Su nombre tiene origen en el concepto que concibió Richard Dawkins, reconocido zoologista, que en el libro El Gen Egoísta propone la teoría memética de transmisión cultural, que habla sobre la existencia de dos procesadores informativos distintos en los humanos. Llama meme a la unidad mínima de información cultural transmisible de una mente a otra, así como de una generación a otra mediante replicación y transmisión, como las imágenes, videos y demás información que circula en la red. Gracias por ver el video.